Música Tengo ganas de ir a darme a mi vuelta, pero ¿de dónde me puedo ir? Le voy a hablar a Gerardo a ver si está Aló, Gerardo Aló, aló Ey, ¿cómo estamos? ¿dónde andas? Ey, ¿qué pasó chiqui? ¿qué onda? Ah, mira, ahorita estoy en Apastepequeo, aquí cabala, arribita de la laguna Aquí estoy con una paquita porque le estoy dando de comer Ah, en Apastepeque estás Ey, si te caigo ahí un ratito para ir a ver qué hay de bueno ahí Ah, vaya si querés, venite Aquí te espero Va, espérame, ya llego, ya llego entonces, va Chivo, va pues, salud Ay chiqui, qué bueno que te dejaste venir Mira, yo te quería invitar aquí a Apastepeque porque aquí está el centro recreativo Apastepeque Aquí hay una laguna donde vamos a comer unas tilapias, pero delicioso Desde el camino se mira súper lindo todo el lugar, así que vamos a ver qué onda Ey, saludos, están los chuchos, ven Bueno, entrémosme, venite Hoy sí te mandaste, Gerardo ¿Qué te parece? Qué buen lugar, está súper bonito Mirá, merenderos, cabañas, el lago tan nice Mira la lanchita, chica, hoy sí, oh mira, después de que me habías invitado un montón de chifurnios Hoy sí nos vamos a ir a un lugar bien, mira Qué lindo tu cuco, mira, aquí está realmente el ambiente súper, súper, súper alegrísimo Bueno, y eso que no es fin de semana, imagínate ¿Qué te parece? No, decime, ¿he quedado bien o no? El lugar está, mire, para que vengan a pasear, a divertirse, a comer rico Aquí en Apastepeque está buenísimo ¿Qué te parece si en el lago que estamos aquí de espalda vamos a echarle un vueltín en el lanche? Ahí está la lanchita bonita, ya nos está esperando, démosle Vámonos pues, venite Vaya viejito, aquí nos han dicho que Don Chanini es el mero mero, ¿verdad? Para que nos dé, diga, y nos dé el tour del lago y que nos recomienda lo mejor Pero yo no sé nadar, así que Tranquilo viejo, aquí está tu, tu Baywatch Vaya chica, aquí está algo larguito, pero mira qué bonito Este es el muelle de la, de la laguna de Apastepeque ¿Qué te parece, para hacer un videoclip ahí? Sí, para hacer un video musical, ahí está bueno, pero ya caminamos un ratito para bajar la panza Así que, vamos a ver qué onda, ¿qué hay acá? Espérate, aquí está la laguna, es que por aquí me dijeron que estaba Don Chanini Creo que por allá está Yo creo que él es, vos Yo digo que él ¿Estaba desde cachuche, camisa, camisa blanca? Este, mire, usted es Don Chanini Ah, él es, ¿cómo está? ¡Eh, hombre! ¿Cómo estamos? Bienvenidos, ¿cómo han estado? Muchísimas gracias, hombre, aquí molestándolo Ustedes me dijeron que, bueno, aquí me dijeron que usted era el mero, mero Para que nos contara un poquito sobre este turicentro de Apastepeque Que yo le digo, a mí me tiene impresionado Eso, pues eso es lo importante, ¿verdad? Agradecerle, en primer lugar, ¿verdad? A ustedes que nos han visitado A este bello parque, ¿verdad? De San Salvador, acá, pues, está ubicado en el kilómetro 69, ¿verdad? O de Vío Los Cocos, o de Vío hacia Santa Clara, ¿verdad? El ingreso a este parque, ¿verdad? Es de un dólar Les tenemos cabañas Les tenemos piscina Les tenemos este malecón, ¿verdad? Que es una belleza Les tenemos lo que es, ¿verdad? Paseo en lancha Don Chanini, ¿qué días son los que están así, más o menos, más llenos acá en el turicentro? Los días más llenos acá, ¿verdad? En el turicentro es el fin de semana, ¿verdad? Sábado y domingo, ¿verdad? Es donde se pone, pues, alegre, ¿verdad? Acá en el turicentro Don Chanini, ¿y cree que no nos llama ahí una lancha para que vamos a dar una vueltilla ahí para conocer mejor el lago, pues? Bueno, nos encontramos ya en una de las lanchas y nos están dando el tour aquí en los contornos de la Laguna Pastepeque Cuéntanos un poquito algunas características especiales para que los clientes queden a visitarlo En primer lugar, ¿verdad? En primer lugar, ¿verdad? La Laguna Pastepeque En agua es cerro de Apaste Lugar de abalastro de vasijas grandes ¡Ahí, Lalo! ¡Ahí, Lalo! ¡Ahí, Lalo! ¡Ahí, Lalo! Bueno, mi estimado guía, usted nos trajo aquí como un vivero, un cultivo de tilapia Cuéntenos dónde estamos Así es Acá estamos en el restaurante Acapulco, ¿verdad? Donde acá pues podemos ver, ¿verdad? La pesca que hemos hecho es una pesca para delectarse, ¿verdad? Un pescadito recién sacadito del vivero, ¿verdad? Como usted Ya se ha hecho el comercialazo aquí, bárbaro Así es, ¿verdad? Todo esto es importante, ¿verdad? Para nuestros visitantes Porque ellos, ¿verdad? Eligen el pescado, ¿verdad? Que se van a comer, decimos como buen salvadoreño, ¿verdad? Y uno escoge, esta es la que quiero que me cocine Así es Usted la elige allí de recipiente Y dice, este quiero que me cocinen, ¿verdad? Y en el instante, ¿verdad? Se le prepara ese platillo Yo necesito pedirle un favor Aquí mi amigo, mi compañero El Chiqui Quiere hacer una prueba porque le gustó Cómo tiraba la atarraya Así que vamos a hacer una prueba Enséñale las cosas básicas a este muchacho Y lo vamos a tirar ¿Qué pasó, Chiqui? Mira ¡Ay! Bueno, pero por lo menos agarraste una, mira Una, mire ¿Qué sabes? ¿Te la vas a comer? Sí, es la que me voy a ir a comer ahorita Vamos a ir a darle Mira, el señor agarra como veinte Hoy, solo una techaca Es que me muero de hambre Como tilatero aquí Mira ¿Qué opina aquí el Chiqui? Bueno, aquí estamos ya Esta nos vamos a comer ahorita Porque ya tenemos hambre Hora de almuerzo Pero solo una agarraste Dijo, hasta hace falta un montón Todos vamos a dividir ahí entre dos Démosle Don Chanini Hombre como usted necesita todo el Salvador ¿Por qué no se eche para la presidencia? Yo votaría por usted Bueno, en el 2020 vamos a tirar la candidatura para presidente Agradecerle en primer lugar, verdad A ustedes por tan bellísimas tomas que, verdad Que han hecho acá, pues en este bello lugar, verdad Como el parque acuático Apastepeque o la laguna de Apastepeque, verdad Hacerle la invitación, verdad Al pueblo salvadoreño para que vengan, verdad A delectarse, verdad De este bello turicentro, verdad Bueno, ¿Qué te pareció Chiqui? Bellísimo Para todas las personas están invitadísimos Este lugar, miren, no busque otro lado Acá en el Salvador hay de todo Queden más bonito, en serio Vénganse Están súper invitados Excelente Gracias a Listo, de verdad Y a su administración Que nos ha realmente recibido con los brazos abiertos Nosotros nos quedamos acá un ratito más Porque queremos ver el atardecer Y a usted invitarlo a que disfrute Estas maravillas de nuestro país Nos quedamos acá Y retornamos a los estudios Esto fue su sección Destinos Once more You open the door And you're here in my heart And my heart will go on and on ¿Por qué? Dani, Peredicto, sí se metieron Sí se metieron Sí se metieron